Peter Mettipier Salí pa' la calle como cualquier día normal A disfrutar lo que me costó sudar A botar el estrés de tanto trabajar Estoy contento y la mente tengo que despejar Yo no soy mí, yo soy un cualquiera Sin montura voy por la acera Pero siento que alguien por detrás se pega Y me pide que le entregue mi cartera Me dio un cachazo y estoy todo partío Me daño el día y tiene lo mío Sé que en algún lado es el que los repalda Pero me le fui arriba porque me dio la espalda El forcejo empieza y no hay miedo en mi cabeza Porque sé que si lo suelto no me libro de esta Haciendo fuerza caímos a la acera Y de repente empezó la balacera Y ram, pam, 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 pam El mismo fue que dictó su sentencia Ram, pam, 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 pam No fue consciente fue por impotencia Ram, pam, 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 pam Claro que sí que lo haría de nuevo Ram, pam, 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 pam Porque mi vida estaba en huevo Yo en mis oídos siento Fuerte el corazón por el tiempo No sé lo que estoy subiendo Recuperé lo mío pero perdí mi vida Quiero soltar el arma pero más la aprieto Y estoy recueltado en una esquina Veo que vienen por mí por eso estoy quieto Moca, pues si el componente se avecina Todo va muy rápido, escucho mucho ruido Hice mucho disparo y no había testigo La poli estaba cerca, encendida está la alarma Y me están gritando que tire el arma Ahora me consideran un delincuente Por matar a uno que andaba matando gente Ahora soy otro civil que está encharcado Porque la policía no hace bien su trabajo Me están apuntando pero eso no me importa Solo estoy pensando en que mi vida se ha arruinado Porque me defendí con todo mi derecho Va recuperar lo mío y mate un desgraciado Ram, pam, 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 pam El mismo fue que editó su sentencia Ram, pam, 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 pam No fue consciente fue por impotencia Ram, pam, 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 pam Claro que sí que lo haría de nuevo Ram, pam, 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 pam Porque mi vida estaba en huevo Ram, pam, 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 pam Gracias.